No acción, no voz, you might be better off than, if you had no choice ¿Quieres la dictadura? Que te hagas callar, que no hagas más que eso Pero hay que participar y si te viene la oportunidad para arreglar esta sociedad Todos tenemos la capacidad para arreglar esta sociedad Cause I know we're a part of the problem, the sooner you admit it, the better we'll be Don't wait for a girl on the mandate, take control of me A part of the solution No acción, no voz, you might be better off than, if you had no choice ¿Quieres la dictadura? Que te hagas callar, que no hagas más que eso Pero hay que participar y si te viene la oportunidad para arreglar esta sociedad Todos tenemos la capacidad para arreglar esta sociedad Cause I know we're a part of the problem, the sooner you admit it, the better we'll be Don't wait for a government mandate, take control of me Agárrala 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 y arreglar esta sociedad Cause I know we're a part of the problem, the sooner you admit it, the better we'll be Don't wait for a government mandate, take control of me Agárrala 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 Agárrala